¿Cómo podemos seguir hablando del Darío Contreras? Nosotros no podemos seguir hablando del Darío Contreras porque tenemos una solución, pero es una solución que no la podemos decir delante de un colega de la gente que están ahí, que es el doctor Jacín, que es ortopedista, porque la solución nuestra es muy radical. Vamos mejor a hablar de política y en otra oportunidad, por respecto al doctor, yo voy a decir cuál es la solución del Darío. Tiene una solución. Tiene una solución. Sí, pero se llama fuego arrasado. No contra Candela. No, fue arrasado. Chapeo bajé. Chapeo, sí, ciclón batatero. Es la única forma. Pero mientras tanto yo puedo decir que si el presidente Medina quiere dejar un buen legado, que se hable con el jefe de las Fuerzas Armadas y el Ejército Nacional y que le cambie el nombre, que intercambie los dos hospitales, que el Hospital Central de las Fuerzas Armadas sea el hospital Darío Contreras. Ahí dicen cinco días de preso y de una vez se ordena. ¿Por qué uno no puede entrar ahí? Ahí hay unos nombres que son amigos de uno, que son cuatro médicos, que ellos son maestros de vagabundería. Ahora, enseñan a los nuevos, pero no voy a hablar de él, eso era sin hablar de él. Luis Abinader, presidente, dice Santiago Jacín que él cree, que él cree que eso se le va a dar. Yo, en cambio, que creo que el país tiene que tener sensatez, dejar al doctor Abinader para el 20 y ponerse a pensar en el 16, en cuatro años de Danilo, aunque tenga que darle una carrerita a dos o tres de su gente. Adelante, doctor. Buenos días a todos y la sensatez sería que Danilo organice su gobierno y no le sigan haciendo obras como la que le están haciendo en el Darío. Pero nosotros venimos hoy a anunciar de que nosotros seguimos en el PRM pues tratando de unificar los dos grupos, tratando de que todo salga sin ninguna lesión como está saliendo hasta ahora. Continuamos dando una charla, una demostración de humildad y de conciencia de que nosotros divididos ya no somos opción a gobierno. Y nos mantenemos trabajando, como ha estado nuestro coordinador nacional de campaña, el doctor Rafael Furcal, trabajando en el sur, unificando las provincias. Ay, pero usted acaba de decir algo y lo pasamos muy rápido. ¿Que solo ganan? No, dividido no ganamos. Ah. No, nosotros entendemos que tenemos que hacer un conglomerado de partidos para poder llegar a la presidencia. ¿La Convergencia ya tiene acuerdo con ustedes? La Convergencia ya tiene. Algunos de los partidos de la Convergencia ya están con nosotros. Y fíjate si nosotros estamos en el carril correcto, que ya en el periódico de ayer salen diciendo que Danilo tiene que hacer un grupo, aquel pacto patriótico, reactivarlo de nuevo, aunque ha maltratado a los que tuvieron el pacto patriótico sin darle cargo a ninguno, pero nosotros entendemos que ese es el único camino para cualquiera ganar, sea el partido de gobierno o seamos nosotros. El candidato de nosotros está por los Estados Unidos, anda en la ciudad de Miami haciendo pues un trabajo exhausto para tratar ya de fusionar los dos grupos y nosotros tenemos una imagen que traímos de Furcal en el sur, que quisiéramos que nos las pasaran. Furcal está haciendo un trabajo espectacular junto a algunos de los miembros del partido donde Héctor Guzmán lo acompaña, Ilin Beltrán lo acompaña, Luis lo acompaña. Entonces, es un grupo que nosotros entendemos que de seguir así, pues nosotros no vamos a tener ningún problema en conseguir que esa convergencia se adhiera a nosotros de una forma brutal y de verdad compacta para nosotros poder llegar a la presidencia de la República. El sector externo se mantiene trabajando, tenemos el trabajo de la fusión de ambos grupos del sector externo, tanto de Hipólito como el de Luis Abinader para hacer un solo sector externo y queríamos anunciarle como primicia que el día 28 de este mes tenemos un desayuno con la futura primera dama, Raquel Albaje de Abinader, donde ella va a empezar a exponer las partes de lo que sería el gobierno desde el punto de vista de la primera dama. Esto para nosotros es algo muy importante como sector externo porque nos estamos arriesgando que por primera vez la primera dama va a salir en un acto público, ella como protagonista, sin nuestro candidato presidencial. Queríamos también decirte que el sector externo está viajando a nivel nacional a hacer la unión por provincias, este fin de semana tuvimos que suspender la parte de Barahona, pero ahí tenemos ya la parte, yo creo que tiene audio, si me le pueden poner el audio, esto fue en el sur, ya unificando ambas cosas. Yo creo que es lo que quiero decir a los lados, nosotros no tememos a ningún candidato del PDD, porque nosotros no vamos contra uno, y no tenemos uno preferido, nosotros vamos contra la corporación PDD, porque el PDD es un gran pájaro de dos alas inmensas, un ala de la corrupción que representa a Leónel Fernández y un ala de la impunidad que representa a David Medina. Si es Leónel Fernández el candidato, vamos contra Leónel Fernández y derrotaremos la corrupción. Si es Danilo, si es Danilo Medina el candidato, vamos contra Danilo Medina y derrotaremos la impunidad. Yo quiero decir, ojalá el presidente de la república no se tuviera que ver quitándose el traje de presidente sin oposición y poniéndose el traje de gladiador en una candidatura para que vea cómo ruedan los números que tiene. Eso fue el acto que hicimos ahora este fin de semana en el sur, y Furcal que continúa haciendo un espectacular trabajo para llevar a Luis a la presidencia, él se echó al hombro la parte del PRM. ¿Ante quiénes habla Furcal ahí? Ahí está el grupo de Hipólito y el grupo de nosotros haciendo la fusión, porque lo que se ha llegado a la conclusión es que para no discutir entre nosotros, el representante de Luis queda como coordinador provincial y el representante del presidente Mejía queda como coordinador municipal. Entonces, el tercer candidato, el tercero en el triángulo sería el presidente del partido, en caso de que hubiese en alguna discusión, en algún arreglo, un empate, el presidente del partido, independientemente que sea de Hipólito o de nosotros, pueda tener la opción de decidir el empate. Doctor, el sector externo generalmente participa en política por dos cosas, porque no tiene espacio en los partidos políticos, en términos generales todo, o porque cree y lucha por un candidato y lo que quiere el mejor para su país, no pone condiciones ni condiciona los cargos. En esas discusiones en el interior, que vamos a elegir más de 4 mil cargos en diferentes estamentos y que el PRM tiene que presentarlo, hoy están detrás de ellos posiblemente 4 o 5 tendencias, lo que quiere decir que detrás de cada cargo posiblemente hay 10 personas. Realmente, ¿qué solución ustedes le tienen a eso? Mira, el sector externo de inicio no se está involucrando en la parte de la selección de candidatos. Luis Abinader dijo desde el principio que si él como candidato presidencial tenía que ser electo por una convención, todo el que aspire a un cargo electivo donde exista más de un candidato, que no lleguen a un acuerdo entre ellos, tienen que hacer una convención. Si entre ellos hay un acuerdo, por ejemplo, en algún municipio que acuerden yo voy para alcalde, entonces tú coges la regiduría, nosotros no nos oponemos a esto. De lo contrario, todo el mundo tiene que hacer un acuerdo o todo el mundo tiene que ir a una convención. El sector externo donde se involucra en esto es que nosotros tenemos muchos miembros en el sector externo que aunque no pertenecen al partido, quieren optar por un cargo y nosotros entonces haremos las recomendaciones debidas o lo llevaremos también a que participen en la convención. O trataremos de ser árbitro en el medio para tratar de hablar con el grupo del partido y el grupo del sector externo para que decidan por quién van a elegir. Bien. El esfuerzo ahora es buscar que la convergencia sea más grande o tratar de verdaderamente integrar el sector de Hipólito Mejía. La orden inicial de nosotros es integrar totalmente el sector de Hipólito Mejía, que todo el grupo de Hipólito Mejía sienta que continuamos en el mismo PRM, sienta que son partes del PRM como siempre lo han sido, que nadie salga marginado, que nadie salga perjudicado. Esto lo hemos conseguido ya en más del 70% de la población, desde los más altos niveles hasta los más bajos niveles, donde los bajos niveles eran los que más interesados estaban por esta fusión. Generalmente la parte de la base estaban totalmente interesados en la fusión de ambos grupos sin conflicto. Y por otra parte ya la alta dirigencia inclusive está trabajando en conjunto con la alta dirigencia de nosotros del PRM para poder fusionar los dos grupos, para entonces volver a retomar el punto de la convergencia, ya desde un punto unificado, empezar ya a unir estos partidos. Y ya, aunque ya no hace mucho tiempo que la candidatura, que se está definiendo lo que es la situación actual en el PRM, ¿ya hay algunas personas que se han acercado al candidato y a usted y a los organizadores detrás de algunas posiciones estratégicas en un eventual gobierno? Pero claro. Es decir, de los puestos de dinero. No, no, no. ¿Tú estás hablando de ministerios? Sí. No, no, no. ¿No hay aspirantes de ministerios todavía en el PRM? Un millón y medio, como lo hay en el PLD y como lo hay en el PDI, un millón y medio de aspirantes. Todo el mundo aspira a ser ministro, todo el mundo aspira a ser director de alguna institución. Pero ahora mismo en el PRM ni el candidato a la presidencia de nosotros está enfocado en ministros, ni en directores, ni en empleo. Nosotros estamos enfocados puramente en formar la unificación de ambos grupos y entonces trabajar en una convergencia. Yo entiendo que la parte del ministerio, aunque muchos estén soñando con eso, eso se va a definir ya después de abril, mayo, que ya nosotros tengamos la presidencia asegurada. Entonces, el presidente Abinader tendrá la decisión de a quién va para un sitio y quién va para el otro. Muy bien. Bien. Doctor, vamos a darle las gracias y vamos a pedirle que nos diga esta semana hasta dónde están dirigidos los cañones. El candidato retorna el miércoles al país y ya comenzará sus labores diarias y sus actividades y nosotros vamos a estar en la región del Este, trabajando con las cinco provincias del Este en una reunión que vamos a hacer en Las Romanas. Tenemos San Pedro, Atomayor, El Seibo y Güey, Las Romanas. Estaremos reunidos en Las Romanas, dando las directrices de unificar ambos grupos y a la vez de qué es lo que vamos a hacer entre nosotros. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bien, señores, les recomendamos a los políticos y a los empresarios que se den una revisadita todos los lunes del periódico El Dinero. No sabemos hasta cuándo esta gente van a mantener esa línea porque los intereses son muy fuertes, pero cada edición tocan temas que son un poquitito diferentes al resto de los medios de comunicación. Sí, porque es periodismo especializado en cuestiones de economía en esta ocasión. Sí, pero dentro de eso tocan temas desde el punto de vista diferente al resto. Por ejemplo, ahí habla de acuerdos impositivos, pero yo quiero que ustedes mejor lo busquen. Vamos a oír a Carlos que nos tiene unos consejos. Sí, como no.